Lo que hoy les traje son algunos alimentos que consumimos habitualmente o que gran parte de la población consume habitualmente y que no sabemos bien qué cantidad de azúcar y de sal tienen. Por ejemplo, ustedes se suelen hacer una sopa. Obvio, me encanta la sopa. Podemos hacer la sopa en forma casera, que es lo que habitualmente se hace, o si no, podemos consumir... A ver. A ver, estos hermosos cubitos. Los calditos. Los calditos. Y se agrega la comida además. Sí, para cocinar también. ¿Se puede usar para hacer sopa o se pueden usar como condimento? Condimento. ¿Qué cantidad de sal tienen estos cubitos? ¿Lo sabemos? Sí, un poquito. ¿Cuánto por ciento? Un poquito por ciento. Nosotros, para no hablar así al tuntún, lo que hicimos fue ir a un laboratorio. Llevamos el cubito al laboratorio y preguntamos, ¿qué cantidad de sal tiene este cubito? Y esto es lo que nos dijeron. ¿Qué dijeron? Vamos a analizar la cantidad de sal que tiene un cubito de caldo. Vamos a tomar el salinómetro, que es el equipo con el que vamos a determinar la cantidad de sal. Tiene un valor de sal de aproximadamente cuatro gramos. ¿Cuánto? Cuatro gramos de sal. ¿Cuánto es? Bien, ahí vamos a ver. ¿Cuánto es la cantidad de sal que consume más o menos el argentino promedio? Entre 12 y 15 gramos de sal. ¿Cuánto es lo recomendado? Ahora, estás hablando por día. Sí, por día. 12 a 15 gramos de sal por día. Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 5 gramos por día. No más que eso. Los hipertensos tienen que consumir 0,5 gramos de sal como mucho por día. O sea, un sobrecito de estos, los hipertensos. Este cubito tiene, ¿cuánto dijo? Cuatro. Cuatro gramos de sal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho sobres de sal. Tiene un cubito. Mucho. Más o menos. Yo hice el cálculo. Cuatro cubitos por semana podemos llegar a usar entre condimento y ponerle a lo que sea. Y una sopa, claro. Son 32 todos estos. 32 gramos de sal por semana. Y ahora sí me voy al machete. ¿Cuántos sobres por mes? 140 sobres. ¡Uh! ¿Cuántos sobres por año? 1.680 sobres consumiendo nada más que cuatro cubitos por semana. Mucho. Sí. Bien, vamos a seguir. Y además uno no come solo cubitos. Por eso, ahora vamos a ver. En una comida podés tener un montón. Por ejemplo. Perfecto. A ver. Por ejemplo, vamos a ir entonces con una hamburguesa. No se preocupe, usted no come. ¿Qué cantidad de sal tiene la hamburguesa? Lo llevamos al laboratorio. Miren. A ver. A ver. Eso nosotros ya lo llevamos adelante y tenemos acá la cantidad de sal presente en esta hamburguesa. Para poder medirla, vamos a usar el salinómetro. Y podemos observar que es aproximadamente 2 gramos. Esa no es la casera. No es la casera. No es la hamburguesa. No es la casera. Es la hamburguesa comprada. La que viene en cajitas. Entonces, esta hamburguesa tiene 4 sobres. Esta hamburguesa. Menos. Mucho menos que el caldito. Claro, pero calcularle 2 hamburguesas por semana. Y ahí ya sonó. 2 hamburguesas por semana me daría más o menos 35 sobres por mes. Y vamos a ver cuántos gramos me daría por año. A ver. ¿Sale cuántos gramos por año? Sale, sí, porque sale. 210 gramos de sal por año. Es el consumo consumiendo 2 hamburguesas solamente por semana. Vamos a ver. Los chicos pueden ir a la escuela y decir, bueno, hoy comprate. Un pancho. Ok. Bueno, vamos a ver entonces. No se meta con el pancho. Vamos a ver entonces cantidad de sal que tiene. ¿Qué? Una salchicha. Este pancho y solamente la salchicha. Vamos a ver qué nos dijeron en el laboratorio. Vamos a analizar ahora la cantidad de sal que tiene esta salchicha. Esto es una porción de salchicha, que es una salchicha y media, que son 50 gramos. Para eso, para poder medir la cantidad de sal, primero tenemos que hacer un tratamiento del alimento y poder extraerle así la sal, que la tenemos representada aquí en esta muestra, que es la sal que tiene una salchicha y media. Para poder medir la cantidad, vamos a usar un salinómetro, que nos permite medir la cantidad de sal presente. Podemos ver entonces que la cantidad de sal en esta porción de salchichas es de 2 gramos. 2 gramos. Bien, entonces 2 gramos son... 2 sobrecitos. No, 4 sobrecitos. 4 sobrecitos de la salchicha nos da 8 sobrecitos por mes, por semana, 35 por mes, 420 por año, que representan ¿cuántos gramos? Vamos a ver. 210. 210 gramos por año. Pero ahí es más, porque estamos hablando de un pancho. A eso hay que agregarle muy bien. Hay que agregarle el pan que tiene sal y la mostaza que lo duplica. Si le ponemos mostaza encima, duplicamos la cantidad de sal. ¿Cuál es el problema? El problema de consumir mucha sal, que es uno de los principales factores de hipertensión y riesgo coronario y de accidente cerebrovascular. Disminuyendo solamente 1% de sal por consumo en toda la población, se reducen 5.000 muertes por año. Solamente en Argentina. ¿Hay algo que contrarrestre la sal? ¿Digo, tomar más líquido, comer más fruta o no? No, cambiar la sal por pimienta, por ejemplo, que le da gusto a las comidas, pero no hace mal para la hipertensión. O que la sal marina y todo eso, no. Es sal igual, es sal igual. Y cuando decimos sal de baja cantidad de sodio, que tiene la mitad de sodio, lo que hacemos es ponerle el doble de sal, porque estamos acostumbrados ya a eso. Entonces la cantidad va a seguir siendo la misma. Vamos a pasar al azúcar, ¿qué les parece? Sí, me parece más dulce. Bien, ¿les gusta el flan casero? ¡Flan! 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 ¿Le gusta el flan casero? Sabía que les iba a gustar. Sí. Vamos a ver. ¡Flan casero! Vamos a ver. ¡Flan! Pero no vamos a hacer... A usted le gusta el casero, pero no traje el casero. Espera. Bueno, traiga lo que... Vamos a ver. ¿Qué es lo que traje? Ah, el embutido. El flan comprado. Pero no... El flan comprado. ¿Qué cantidad de azúcar tiene el flan? No le permite. Lo llevamos, este flan... Sí. ...al laboratorio. Mira. A ver. A ver. Vamos a medir la cantidad de azúcar presente en este postrecito. Para poder medirla, previamente nosotros le hicimos unos tratamientos a este alimento para poder extraer el azúcar. Y la tenemos volcada acá en esta solución que tenemos presente. Para poder medirla, vamos a tomar una pequeña muestra y la vamos a colocar en este equipo que es un refractómetro. Lo abrimos, colocamos la muestra y nos va a permitir obtener la cantidad de azúcar presente en este postrecito. Como podemos ver aquí, un pote contiene aproximadamente 25 gramos de azúcar. 25 gramos de azúcar equivale a 1, 2, 3, 4, 5 sobrecitos. ¡Epa! Pero miren a dónde lo puse. ¡Estalente de azúcar! Acá están los 5 sobrecitos. Lo voy a comparar. ¡Más azúcar que flan! Fíjense. Y de flan no tiene nada porque huevos no me voy a poner ahí. De todo este flan estás consumiendo todo esto que se ve de azúcar. Mejor hacer flan casero. ¡Obvio! Por supuesto que sí. Vamos a ver entonces. El flan por año son 20 sobres por mes consumiendo dos flanes por semana. ¿De qué? 90 por mes, 1080 por año y fíjate, 5,2 kilos de azúcar por año consumiendo dos de estos postrecitos por semana. Que no es así. Los chicos comen más de eso. Yo te puse dos por semana. Ahora vamos a ver con qué los voy a sorprender. Hay gente que en casa toma agua y hay gente que con el almuerzo y la cena toma alguna bebida cola. ¿Alguna bebida cola? Por ejemplo. ¡Oh! ¿Qué pasa? Nos sorprendimos. Nos sorprendimos. Ah, ok. Ahora se van a sorprender más todavía. Vamos a ver. Esta bebida cola, ¿qué cantidad de azúcar tiene? Miren. Vamos a medir ahora la cantidad de azúcar presente en una gaseosa cola. Para eso vamos a tomar una pequeña muestra y la vamos a colocar en el equipo. El valor de azúcar, los gramos de azúcar presentes en 100 mililitros de una gaseosa es 7,1. Si multiplicamos por dos este valor, nos va a dar 14 gramos. Esa es la cantidad de azúcar presente en 200 mililitros. Bien, lo que nos dijo es que cada 100 trae más o menos 7 gramos. Este vaso tiene 200, o sea que este vaso tiene 14 gramos, que son aproximadamente 15. ¿No me tomo dos vasos al mediodía, dos vasos a la cena? ¿Por semana? Sí. Consumí, perdón, por día consumí esta cantidad de azúcar. ¡No mames, güey! Y ahí vamos. ¡Órale! Por día, tomando dos de estos al almuerzo, dos de estos a la cena, consumí esta cantidad de azúcar. Comparen. Bien. Vamos a ver cuántos sobres son. Entonces son 78 sobres de azúcar de 5 miligramos por semana, 335 por mes, 4.056 sobres por año. Y vamos a ver 20 kilos de azúcar por año. ¡No! Si todos los días me tomo dos vasos de una bebida cola en el almuerzo y dos vasos en la cena. Y ahora vamos a ver, si sumamos la sal, me voy a consumir 2.520 sobres de sal por año, si esto es mi dieta. Y voy a consumir 5.136 de estos sobres por año, si yo dos veces por semana consumo flan y cuatro veces por día tomo esta cantidad de gaseosa. ¿Cuál es el consumo recomendado? Más o menos 25 gramos por día. O sea, 5 de estos sobres por día, solamente... En toda nuestra alimentación, no es solamente en el café con leche. Tiene que ver con el porcentaje de calorías. Es tomado una persona a término medio que pesa más o menos entre 60 y 70 kilos, 25 gramos. Si consumo mucho más azúcar, ¿qué es lo que va a pasar? Y por supuesto tender a la obesidad, a la diabetes tipo 2, a las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles, que tienen que ver con todo el riesgo cardiovascular. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. A ustedes. ¿Nos vamos a cenar? Si no comes hojas... Yo por suerte soy vegetariano.